¿Qué es el delito por el que me imputan? En el cual una y otra y otra vez yo lo he explicado que tiene que ver con una actividad de justicia de paz que se desarrolló, que se auditó, que efectivamente ocurrió, que allí están los jueces de paz, fueron electos 400 jueces de paz, se llevó la justicia de paz a más de 100 escuelas y durante todas las auditorías se determinó que no había daño patrimonial ni tampoco hubo falta en el compromiso con los objetivos que tenía el proyecto. Este es un caso político y es un caso que el gobierno lleva 10 años utilizando porque pueden presentar un relato muy poderoso en negativo. Dicen la madre le da al hijo dinero para fundar un partido político, pero todo eso está basado en la mentira. Mi madre, si bien trabajaba para Petróleo de Venezuela, no tenía la responsabilidad de aprobar los recursos para las donaciones. En el año 1994 nosotros impulsamos un proyecto de ley llamado la ley de justicia de paz. En el antiguo congreso se aprueba esa ley y a partir del año 1995 nos dedicamos, un grupo de mujeres y hombres muy jóvenes, a sembrar la justicia de paz en todo el territorio nacional. Lo hacíamos principalmente de la mano con las alcaldías y con apoyo de recursos que venían tanto de fundaciones nacionales como internacionales y de organizaciones públicas y privadas que apoyaban esta labor social. El proyecto sumamente exitoso buscó apoyo de distintas instituciones. En el año 1997 se hace una solicitud a Petróleos de Venezuela para que en el marco de la apertura petrolera y en un proyecto que tenía PDVSA llamado el Desarrollo Armónico de Oriente se incorporara la justicia de paz y este proyecto buscaba la escogencia, la elección y la instalación de 400 jueces de paz. Se eligieron 406 jueces de paz y se llevó la justicia de paz en un proyecto llamado Educando para la Justicia a más de 100 escuelas. Este proyecto fue auditado primero en lo que fueron la materialización de los términos que estaban planteados. Es decir, ¿se hicieron las elecciones? Sí, sí, se hicieron. ¿Se impartieron los cursos? Sí, se impartieron. ¿Se fue a las escuelas? Sí, se fue a las escuelas. ¿Se imprimieron los materiales? Sí, se imprimieron los materiales. Tanto la Contraloría como hoy la Fiscalía determinan que no hay daño patrimonial. Es decir, no se perdió ni un solo Bolívar. Sin embargo, el gobierno ha utilizado este caso, como te lo decía anteriormente, para perseguirme ya durante más de 10 años. Y han creado una historia en la cual dice el gobierno que los recursos los aprueba mi madre. No, mi madre era quien tenía la responsabilidad de firmar los convenios, no de aprobar los recursos. Allí, como responsable de Asuntos Públicos de Petróleo de Venezuela, firma el convenio con la Asociación Civil, de la cual yo era miembro, más no administrador ni gerente. Yo no tenía ninguna responsabilidad en lo que era el manejo de esos recursos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Uno, el proyecto se hace en el marco de la justicia de paz. Segundo, el proyecto recibe recursos de PDVSA y de otras organizaciones para la elección de jueces de paz. Los jueces se eligen, se van a las escuelas. Tercero, se hacen las auditorías, tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista del proyecto en sí. Todas las auditorías salen satisfactorias, pero luego entra la diatriba política. Y a partir del año 2002, este pasa a ser el caso principal por el cual el gobierno me ha venido atacando. Mira, ese ha sido el cuento, la versión del gobierno durante todos estos años. Pero todas las investigaciones de la propia Contraloría, y hoy lo ratifica la Fiscalía, es que los recursos que fueron entregados, que fueron 60 mil bolívares, yo creo que también es importante dimensionarlo, no estamos hablando de unos montos astronómicos, estamos hablando de 60 mil bolívares, fueron invertidos en lo que tenían que ser invertidos, es decir, en la elección de los jueces de paz. Los jueces de paz fueron electos, las elecciones se hicieron, los documentos y todo lo que es el material de acompañamiento para la formación de esos jueces se imprimió, los cursos se impartieron, a las escuelas se fue. Es decir, se cae cuando se empieza a investigar el caso, la tesis de que los recursos fueron utilizados para hacer política, cuando están todos los sustentos de las auditorías de la propia PDVSA de este gobierno que indican lo contrario.